Ya, bueno, vamos a iniciar entonces con la quema de los juezillos por parte de Ronito que es apagajuegos Y yo creo que así le funciona porque no encienden los juezillos Ronito es destacado bombero a voz Quien corta la muñeca, así es que recibimos a Angie, por favor, coger este aplauso Y recibimos entonces a Sandra, a Navella, quien es la quiseñera para quien pida fuertes aplausos Que se hace acompañar de su campeón, Bayron Perellón, fuerte los aplausos Quiero agradecer de manera especial a Angie, que es de la CUP, que es de Madrid, los alumnos También quisiera que le brindamos fuertes aplausos a Vivian Sagastume, quien es la madrina de los zapatos A Francisco del Chabal, que es el padrino del vestido Y para la Pantera Negra, nos comenta quien es la madrina de los pasteles A Oseas, también le queremos agradecer por ser el padrino de la comida Ahora sí, de manera general, le brindamos un fuerte aplauso a todos los que mencioné Vamos a dar inicio con esta ciudad A Oseas, también quiero que le brindamos fuertes aplausos a quien es la madrina de la pirata Vamos a dar inicio a esta ciudad Quiero que por favor, Jürgen o Gélima, que se quede por acá, con el micrófono ¿Quién de los dos se quedan? Los dos ¿Los dos se quedan? Por favor, quiero que recibamos con fuertes aplausos también a estos chicos del Ducha 5 Que hoy están haciendo una labor admirable Un evento especial reciente que Gélima, veniste para acá, por favor, bienvenida, buena tarde Que tengan muy buena tarde cada uno de ustedes Así que esto es de parte del grupo de los suscriptores que decidieron ayudar a Sandra No la decidieron dejar sola Sandra anhelaba desde hace rato su fiestecita Y pues gracias a Dios se logró, ¿verdad? Y gracias al cariño de los suscriptores Ahí sí que poco a poco se ha venido haciendo esto Y Sandra, pues esto es un regalo de todas las personas que te queremos Ahí sí que todos pusimos un poco de nuestro tiempo, ¿verdad? A Lely y a Nancy, gracias por apoyar en hacer la comida En serio Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por venir Entonces vamos a continuar con la actividad Creo que ahora se le va a hacer entrega del anillo O una oración, si la pudiera realizar la pastora de la iglesia que está Bien, que Dios les bendiga a todos Buena tarde para cada uno de ustedes Créanme que en mi corazón hay mucha gratitud de parte del Señor Para con ustedes por efectuar este acto Que demuestra un gesto realmente muy caritativo Para con Sandra Quiero decirles que soy la esposa del pastor De la iglesia de Dios Evangelio Completo del Beneficio Y hemos tenido acá a nuestra hermana María como madre Y hemos estado luchando con ellos y diciéndoles siempre a ella Que valore esa herencia que Jehová ha puesto en sus manos Y gracias a ustedes Todos, todos los que han hecho posible esta actividad Y les digo con todo mi corazón Que de lo alto han de obtener ustedes esa recompensa A los jóvenes muy activos, muy generosos De este grupo Que Dios les bendiga Porque yo creo que esto no lo hace cualquier persona, hermano Yo creo que solamente lo hace aquel que es tocado por el Señor Y que es ministrado por el Espíritu Santo Y a compartir con el prójimo lo que posee, lo que tiene O muchas veces de lo que no tenemos, compartimos Y eso demuestra esa generosidad Es decir, todo ser humano en Guatemala Actuará de esta manera Que sería de toda esta juventud que está hoy perdida Esta juventud que está hoy actuando Delinquiendo y haciendo muchas cosas Porque hay niños que forman parte de las pandillas Es porque en su corazón hay dolor, tristeza, amargura Porque nadie se acuerda de ellos Nadie les valora Pero hoy yo puedo decir en el nombre del Señor Jesucristo A quien yo amo, a quien yo sirvo De quien yo predico Que ustedes son una muestra De lo que Dios es capaz de hacer Cuando el ser humano Verdaderamente está dispuesto a hacer el bien al prójimo Yo quiero pedirles que ustedes mismos Se brinden un aplauso a esta hora Joven, le bendigo Le felicito por este gesto Que están demostrando a esta niña Sinceramente, ella sabe que la amamos La apreciamos Y mayormente con lo que hoy se está haciendo Yo creo que te sentís bien, ¿verdad, mija? Gloria a Dios por eso Ella está sinceramente muy agradecida con Dios Y quiero decirle que se brinde un aplauso A todos ustedes A todos los que están acompañando este cortejo Dios les bendiga A todos los que han aportado Ser madrina de pastel De la comida Del adorno Que bueno, que bueno Gloria a Dios por eso Vamos a orar por ti mamita linda Y ella sabe que la apreciamos Y la amamos Y estuvimos con ella Con mi esposo, mi hijo Que día de estos Orando por ella allá en casa Dios bendiga a la abuela Que también se dio ese hogar Ese momento para hacerlo Pero hoy lo volvemos a hacer Y juntamente con ustedes Para que se sientan realizados Créanme que Esto es un enfoque De mucho Que ustedes pueden alcanzar Para la gloria del Señor Haciéndolo con todo aquel que necesita Papito, yo sé Que no es fácil Mover todo esto Esta actividad Le ha sido un poquito Tal vez difícil Pero no imposible Porque cuando Dios está en medio De toda situación Él es el proveedor Dice la escritura Jehová es vuestro proveedor Mire, qué provisión tan linda Los felicito Por todo lo que hoy se puede ver Esto es realmente Lo que sabe hacer el Señor Así de que vamos a orar por ti Y decirle al Señor Que te siga guardando Que te siga bendiciendo Que bendiga ese hogar Donde se han abierto esas puertas Para que estés con ellos Esto te está indicando Que no vayas a pagarles mal a ellos Doña Genoveva Merece tu respeto Tu afecto Tu obediencia Porque no cualquier casa Se abre hoy día Para alguien Como tú Muchas niñas anhelan Lo que hoy tú estás viviendo Cuántas niñas lloran Porque nadie se ha acordado De ellas Quizá algunas ya Bastante perdidas Porque Ven mejor Tirarse a la perdición Antes que Alguien las acoja Como te han acogido a ti Te debes sentir feliz Tranquila Y dichosa ¿Por qué razón? Porque hay gente Que te está apoyando Hay gente Mira hacia los lados Mira quien está contigo Esta jovencita Mira Está apoyándote Y todos los que hoy Han estado contigo Es porque te aman Nunca vayas a pagar El mal Oramos En el nombre del Señor Yo quiero antes Tomar una lectura De las escrituras Y te voy a dar Y que te quede impregnado En tu corazón Y en tu mente Lo que vamos a leer Según el Salmista David Vamos a leer Ahí en el libro De los Salmos Para la gloria Del Señor Y es una recomendación Que te doy mamita El Salmo 119 Su verso 9 Dice De la siguiente manera En el nombre de Jesucristo Y dice así ¿Con qué limpiará El joven su camino? Con guardar su palabra Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus Mandamientos Esto Dice el Salmo 119 Que se te quede En tu corazón En tu mente ¿Con qué vas a limpiar Tu camino? Con guardar La palabra Del Señor Con vivir De acuerdo A lo que Dios Pide que hagas No te vayas A salir Como te decíamos El día que estuvimos En casa Ni a diestra Ni a siniestra Vas a tratar De hacer la voluntad De Dios Y de los consejos Que esta gente Que está hoy contigo Que está haciendo Esta actividad Te dejes llevar Para bien Y vas Para hacer Una señorita De mucho éxito De mucho triunfo Porque eso es lo que Dios Quiere para ti Él tiene mucho Mucho por delante Me decías Respecto a tus estudios Respecto a lo que Están anhelando Hacer por ti Esto Es de permanecer De rodillas Y decir Gracias Señor Porque estás usando A personas Que yo nunca soñé Que yo nunca imaginé Ellos lo están haciendo Conmigo ¿De acuerdo? Vale Yo voy a pedir aquí Por favor A hermana Mari Y también está Alguno ahí De los hermanos Que pueda Y quiera apoyarme A orar por ella En el nombre del Señor Amiga Si usted desea Venga y póngase Sobre sus pies Y oremos por ella Es una niña Que ella Oró Clamó Quizá en su inocencia Ella veía Que se realizaban Actividades Como esta Y probablemente Ella decía Yo anhelo un día Siquiera a mí Me lo celebraran así Que a mí me hicieran Lo que están haciendo Con tal jovencita Y Dios en su gracia Se apiadó de ella Y está utilizando Doña Genoveva A quienes hoy nombraron Según este varón Que tomó Antes que yo Este micrófono Y dijo De ciertas personas Que de una u otra manera Están apoyando Para que esta actividad Se lleve acá ¿De acuerdo? Vamos a orar En el nombre del Señor Y vamos a pedirle A Dios que bendiga A estos jóvenes De este grupo ¿Verdad? Es un grupo Que se está moviendo Para bendición Para provisión De muchas personas Para hacer sentir bien A muchas personas Personas que lloran Su soledad Lloran La ingratitud Que papá o mamá Han tenido con ellos Que no nos han apoyado Y anhelan ser alguien Dios los bendiga Por lo que están haciendo Yo sé que de Dios Van a tener la recompensa ¿De acuerdo? Vamos a pedirle acá Pues que oremos En el nombre del Señor Por ella Y si gusta Estás ahí O de rodillas Si tú quieres Y si no Pues de todas maneras Dios te sabe bendecir ¿De acuerdo? Vamos a orar por ella Hermanos Si es tan amable ¿Por qué no se une A mí a esta oración? Oremos por ella En el nombre del Señor Porque yo sé que La fidelidad de Dios Usted y yo podemos Hablar de ella Porque Dios ha sido fiel Dios es grande Dios es maravilloso ¿Verdad? Y nos unimos En esta oración En el nombre de Jesús ¿De acuerdo? Vengan hermanos Apoyémosla en su oración Yo sé que ella Está muy contenta Allá decía alguien Yo creo que ella Se desesperó Allá no Ella estaba re feliz Aunque fuera ahí paradita Pero estaba esperando El sonar de los cohetes Estaba esperando Ese ingreso triunfal A este lugar Y miren que para ella Esta es una fiesta Inolvidable Una fiesta Una fiesta que realmente Ella va a tener Impregnada en su corazón Y que jamás Le pido a mi padre A quien yo sirvo Ella vaya a pagar mal A todos ustedes Que están en esta hora Acá y le están apoyando Vamos a hablar por ti mamita Padre En el nombre de Jesucristo Tu hijo amado Entonces se le va a hacer Entrega de su anillo Esto viene de parte De una suscriptora Ella es Élida Rufina López Sandra dice que Ahí está tu anillo De que Te quiere mucho Que va con todo El cariño de ella Espera que sigas cumpliendo Muchísimos años más de vida Y que Dios te bendiga siempre También quiero Hacerte entrega De tu muñeca De parte De otra suscriptora Esa muñeca Te la envía Inés de la Cruz Otra suscriptora Que dice Que para ella Es un gran gusto Poderte entregar Tu muñeca A nombre De ella Te la entregamos Nosotros ¿Verdad? Pero para ella Dice que Es una persona Muy especial También Que te quiere mucho Que te portes bien Que Dios te bendiga siempre Y pues Quiero mencionar También a los padrinos Del resto de cosas El vestido Fue por Un suscriptor Francisco Chanchabá Adornos y mesas Pues viene de parte Y quiero hacerte entrega Y quiero hacerte entrega También de la Biblia ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Esta Biblia va con mucho cariño Desde que empezamos a apoyarte Te tomamos cariño Las primeras veces Mejor que te va a servir ahí Entonces con mucho cariño Te la damos Bueno Ahí sí que gracias A todos ellos Que colaboraron ¿Verdad? Para que esta fiesta Se llevara a cabo Entonces le doy el tiempo A Sandra No sé si quiere Dar las gracias ahí A todos los padrinos Muchas gracias A todos Todos mis padrinos Que me Dieron estos regalos Muy hermosos Y gracias A las personas Que vinieron Muchas gracias Bueno Así que gracias Dice Sandra ¿Verdad? Por haber venido Porque para nosotros También ustedes Son muy especiales Porque son personas A las cuales Hemos apoyado Y tal vez Y también Las hemos apoyado Gracias a que Nuestros suscriptores No nos han dejado Por un lado ¿Verdad? Ellos han sido Algo importante Para nosotros Porque siempre están ahí Motivándonos Con palabras Y dándonos el apoyo Para nosotros Poder hacerlo Llegar a aquellas personas Que nos necesiten Entonces Muchísimas gracias A todos esos suscriptores Que nunca nos dejaron Que siempre nos apoyaron Gracias por todo Y gracias a ustedes Por venir Creo que vamos a continuar Con la comida Porque ya ha llegado El tiempo Que coman Y les vamos a dejar Un poquito de musiquita Así es Bueno, bueno Bueno, como pudieron ver Aquí estamos Con Sandra En sus 15 Aquí está toda Toda la familia Puedo venir Doña Dominga Ahí está Doña Dominga Salude Doña Dominga Salude Ahí está la abuela De Sandra Familia Aquí está La pastora ¿Qué tal? Aquí está Doña Olga Su mamá de Sandra Aquí está Nuestro amigo Maynor Aquí está La nena Ella es la nena Hola nena ¿Cómo seguiste mami? ¿Cómo seguiste? Ahí están sus hermanitos Hola muchachos Saluden Eso Bueno, aquí vinieron También unos invitados De Sandra Ellos también apoyaban A Sandra ¿Verdad? Apoyaban a toda la familia Saludos ahí Para toda la gente Que los pedidos Saludes ahí a todos Y bendiciones Que Dios les multiplique Lo que hacen Por las personas Que Aman mucho Y Ustedes saben Que las bendiciones Vienen de arriba Y todo lo que se hace De corazón Pues recibe su recompensa Muchas gracias Por todo lo que hacen Y también Gracias por tomarnos Ustedes en cuenta También acá Y Gracias por eso Bendiciones Gracias Bueno, aquí tenemos Al hermanito Sandra ¿Cómo te sentís De ver que tu hermanita La están celebrando Al cumpleaños vos? Cansado Cansado Reíte vos Muy maleas Bueno, aquí podemos Aquí podemos ver A unos cuates Ahí de la Sandra También Aquí está doña ¿Cómo es? Doña Erlinda ¿Qué tal doña Erlinda? ¿Cómo está? Por aquí ¿Contenta? Sí, alegre Bueno, aquí también podemos ver a Juanito ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estás? ¿Te lo estás pasando bien? Sí Ahí está Bien Vaya que vinieron Gracias por venir ¿Y usted cómo está? Mándeles un saludo Ahí después Toma Gracias por la invitación Ahí estamos Bueno, también Vino Aquí nuestro Amigo Don Gregorio ¿Qué tal Don Gregorio? ¿Cómo está la carreta? Al cien Me llega Bueno, aquí está Don Beto También ¿Cómo está Don Beto? Bien Gracias a Dios Que me alegra También aquí está otro Vino Vino un angelito aquí Y aquí está Angie Hola Angie Saluda mami Saluda Eso ¿Qué tal Doña? Bien Gracias a Dios Bueno, aquí estamos casi todos Ah, pues nos faltó Doña Feliza Allá está Doña Feliza Bueno, un Beto Ahorita le van a traer El pollito ahí Para que se deguste un poco Ahorita le van a traer ¿Qué tal la comodita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Aquí vamos a ver Aquí está Doña Feliza ¿Qué tal Doña Feliza? Ya se me iba a quedar ahí Mira, ya no quería aparecer usted en el video Mándeles un saludito ahí a todas las personas Eso Eso Saludos 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 Eso Dios Ella se chivea Bueno, aquí pudieron ver muchachas Aquí está toda Toda la mancha Todas las personas que Ustedes mismos han ayudado Y aquí pasando un rato muy bonito ¿La Doña Olga? ¿Se lo está pasando bien? Sí Sí Sí, dice Doña Olga ¿Vieron muchachas? Entonces Aquí está DJ Pancita Saludos No funciona la música Aquí podemos ver la muñeca La muñeca La muñeca que le adornaron La verdad muchachas es que Les vamos a ser sinceros Y es que esto tenía que estar más adornado El problema fue Que la nena de Johanna Se enfermó Entonces Por ese motivo Faltaron Faltaron decoraciones ¿Va, Yanny? Porque Nosotros íbamos a decorar más Pero ella tenía que hacer cosas en el duroport Y la verdad ya no pudo Entonces nosotros tuvimos que hacerlo Nosotros hicimos los adornos Pudimos a traer el pastel en la mañanita Pudimos a traer a las personas también Porque no conocían en dónde era Y Pues aquí Contento Muchachas